Innovación educativa, episodio número 15. En el episodio anterior... José Dac, escucha esto. Es una grabación del momento en el que empezaste la clase con tus alumnos. Buenos días chicos. Que todo el mundo abra el libro por la página 185 y haga las actividades de la 1 a la 15. Los que no terminen a tiempo, se quedarán castigados conmigo en el recreo y tendrán deberes extra para casa. A todo esto, ibas paseando por la clase con una regla, golpeando a quien se despistaba o tenía dudas. Doc, hay que hacer algo. Sí, vamos, tenemos que cambiar el futuro. Segunda parte Hill Valley, año 2030 José Dac, es muy importante que nos centremos en cambiar la forma de dar las clases de tutú del futuro y nada más. Cualquier otro cambio que hagamos podría tener consecuencias catastróficas. Doc, estamos en el año 2030 y los coches siguen sin ser voladores. No lo entiendo. Hay muchas cosas que no entenderás. Los humanos del futuro no sienten la necesidad de viajar físicamente. En lugar de esto, se colocan unos trajes que llaman de realidad ultra virtual y experimentan teletransportes simulados muy inmersivos. ¿Y por qué no recibo datos en el móvil? Por la sencilla razón de que antes debes aceptar las condiciones del reciente Reglamento General de Protección de Datos Interplanetarios. Desde que colonizamos la Luna y Marte, los gobiernos crearon una red de datos 6G a través de la cual es posible la comunicación entre habitantes terrestres, marcianos y vamos a llamarles lunáticos. Son las 8.55 am. Dentro de 5 minutos empezarán las clases en el colegio. Mientras tanto, ponte esta peluca y estas gafas para que tu tutú del futuro no te reconozca. Y ahora viene lo más importante. Espero que seas capaz de superar el shock de verte a ti mismo dentro de unos años. Regla número 1. No te mires directamente a los ojos. ¿Podrás hacerlo? Claro que sí, Doc. Pero todo esto es muy extraño. Sigamos a ese profesor. Entraré para preguntarle dónde podemos encontrarte. Doc, espera. Mira la clase. Los alumnos de esta clase también están sentados de uno en uno. Buenos días, chicos. Los que no hayáis hecho todos los deberes, que se pongan en fila para el castigo de la regla. Después pasarán toda la mañana sosteniendo libros en cada mano. ¡Vamos! Doc, ¿qué es esto? ¿Dónde me has traído? ¡Te lo advertí! Sí, pero ¿no me dijiste que otro profesor también aplicaría una educación tradicional? José Dac, mira este cartel. Educación 100% tradicional. La letra con sangre entra. Disciplina y castigos garantizados. Doc, estos carteles se han repartido por todo el distrito. Lee la letra pequeña. Forman parte de la LOET. La nueva Ley Orgánica de Educación Tradicional. Esto es surrealista. Mira en el tablón. Ranking de los 100 colegios más tradicionales del mundo. Los colegios de todos los países se pelean por tener una educación lo más obsoleta posible. Para probar la asignatura hay que memorizar todo el libro. Todo el día tenéis que estar memorizando. No hay tiempo para mezclar pizza únicamente memorizando. ¿Capichi? Abrir el libro por la página 34 y hacer todas las actividades. WTF. Para mañana, deberéiken y más deberéiken. José Dac, esto se nos escapa por completo de las manos. Corea del Norte lidera el ranking. La educación tradicional se ha viralizado por todo el mundo. José Dac, ¿qué te pasa? ¡Socorro! ¡Mi amigo se ha desmayado! Continuará. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!